¿Cuáles son las mejores posiciones? Y poder ayudar, creo que eso es lo importante, tener el apoyo del gobernador porque es quien me invitó a participar en su gobierno y del partido que me está invitando también a participar y esperemos ya estos últimos días para definir a dónde voy a ir a participar. Lo más probable es que sí va a salir a participar, no sabemos al 100% dónde va a ser el proyecto, donde más creo yo que tenga oportunidad de apoyar y de ayudar y entonces en eso estamos. ¿Para cuándo habría una certeza? Porque estamos a menos de un mes de las campañas. Estamos a una semana de que empiece la apertura de registros en las cuestiones federales, entonces creo que llegaremos a los límites seguramente, hay muchas cosas que analizar, estamos viendo muchas cosas. Como todos saben, esto, aunque pensábamos hace muchos meses que ya lo teníamos encima, pues todavía hay cosas que definir. Yo soy tranquilo, dejando que se acomoden las cosas como tengan que ser y donde me toque participar, pues seguramente participaré con todas las ganas y con mucho ánimo de que le vaya bien a San Luis en lo que me corresponde. ¿Qué pendientes quedarían en la secretaría? Bueno, en el caso de la secretaría creo que hay muchas cosas que hay que seguirles dando continuidad, definitivamente no es algo que tenga que olvidar de un día para otro, en caso de que yo salga de la secretaría. También es algo que se ha platicado con el gobernador, es darle una continuidad a muchos de los proyectos que vienen y bueno, pues no es que me vaya, simplemente yo seguiría apoyando al gobierno y si se han hecho las cosas bien en economía, pues seguiré apoyando en ese sector que creo que las cosas se han ido dando y seguramente seguiré canalizando muchos de los proyectos que no quiero olvidar, porque al final de cuentas el objetivo es que sigamos trayendo inversiones, que sigan consolidando proyectos en economía y yo contento porque es algo que me gusta hacer y con mucho gusto de independientemente de la posición que vaya, seguir apoyando al gobierno y al gobernador en este sector. Se hablaba de que había cinco empresas chinas buscando un lugar para las armadoras, ¿San Luis está dentro de estas posibilidades y hay acercamiento con el gobierno de ellas? Sí, claro, claro que San Luis estamos compitiendo por todas, estamos compitiendo en muchos sectores, San Luis es un estado que sigue siendo muy competitivo, que es algo que no hay que dejar de empujar y vamos bien, la verdad es que vamos bien y siguen llegando inversiones, empezamos un año, pues como era notario, noticias también con algunas inversiones, algunos anuncios, ayer concretamos otra empresa que pronto estaremos anunciando, también muy importante y en la cuestión de las armadoras en particular, contestando a tu pregunta, pues seguimos en la pelea. ¿Con cuáles hay pláticas? Pues hay varias y no todo es, digo, hay muchas chinas, pero también hay otros de otros países que, bueno, ahí hay... Sí, está muy activo la cuestión automotriz en el país, no, para japonesa no, no tengo contacto con una empresa armadora japonesa, pero hay muchas que están tratando de venir a México. ¿Cuántas están en puertas ahorita para San Luis? Hay muchas, pero a lo mejor proyectos de llegar aquí a San Luis. ¿De empresas? Yo creo que muchas, la verdad es que sorprenden, porque luego las que traes, que crees que se consolidan, a lo mejor se caen y luego de repente llegan las que sorprenden, que anuncias de un día para otro. ¿Con cuántos están en tratos? Pero tratos bastantes, sí, definitivamente China es el país que más está empujando en la cuestión de inversión, está muy agresivo en México, lo estamos notando, yo tengo muchas negociaciones con chinos, y bueno, yo creo que hay que seguir empujando a que las inversiones vengan a salir. Nosotros vamos a seguir dando batería siempre y cuando sigamos teniendo las condiciones para ellos. Los datos que han cambiado de que somos el primer, ahora el socio inversionista de Estados Unidos, aquí en San Luis, ¿es así también? ¿Estados Unidos es el principal inversor en San Luis Potosí? Sí, sigue siendo el principal inversor en San Luis Potosí, seguido de Alemania, Alemania también es algo que hay una potencia para nosotros en cuestión de inversión, y bueno, pues el mercado por el cual se produce todo en San Luis, el 85% de las exportaciones van a Estados Unidos, entonces es una relación demasiado sólida. Claro que afecta cómo le vaya a Estados Unidos a favor o en contra, vamos muy de la mano, pero bueno, las condiciones económicas se han dado muy bien en el país, en nuestro estado, hay que aprovechar este momento, no es un momento en que está viviendo México, que hay que aprovecharlo como de lugar y exprimir todas las condiciones que hoy tiene San Luis para atraer en este momento a la inversión. ¿Es una posible llegada de Trump? ¿Afectaría nuevamente como afectó en estos momentos? Pues bueno, digo, es difícil identificarlo en estos momentos, pero bueno, pues ahí tenemos el antecedente de la empresa Ford, hay que entender un poco cómo es este personaje en la política americana y ver que puede tener repercusión, si ya tuvimos un antecedente, bueno, pues hay que estar atentos, hay que poder haber repercusión, pero hay que estar al margen de lo que pasa, aún no es algo cantado que vaya a ser el presidente, hay mucha posibilidad, definitivamente es una posibilidad grande que sea, y bueno, a final de cuentas México también es un país que hoy somos los aliados comerciales número uno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ese lado creo que podemos seguir dando pelea. Comiendo un poquito del tema, nada más, la Sedena había dicho que, bueno, va a tomar el tema de los trenes y el tema del aeropuerto de Tamuín, ¿ya hay algún acercamiento con ustedes también para ver algo de estos temas? Sí, el proyecto está avanzando, ¿no? Sé que lo tomaron ellos, sé que va avanzando el proyecto, sé que el compromiso del presidente es que el proyecto siga avanzando, y seguramente pronto habrá anuncios sobre esto, ¿no? del avance y del crecimiento. ¿O ustedes ya les apreciaron de algo? Sí, no, bueno, el proceso ya se habló que lo tomó la sede en el aeropuerto como tal, que el proyecto de la ampliación va para adelante, el presidente lo confirmó, y esto pues es algo que hemos tenido que suceder. ¿El tema de los trenes con Sarwest? Con Kansas City. Ah, con Kansas City, con Canary ahora, pues como lo vieron, pues es una negocia, creo que ya va muy avanzado, estuve viendo ahí varias notas en la cuestión del tren Crétaro-México de pasajeros con la misma empresa, y esto es algo que me parece importantísimo, ¿no? El día que detone el primero seguramente será un camino de ir aumentando las conexiones, y creo que es una idea, y sería algo muy, muy, muy importante para nuestra región, conectar por una cuestión ferroviaria de pasajeros toda la región, centro, bajío y hacia el norte, pues imagínense la importancia que tendría. ¿Y habría alguna afectación, digamos, porque la zona industrial también se quejaba de un poquito de la ocupación por los tiempos de lo que ellos ocupan también para el traslado de sus mercancías? Yo creo que eso depende mucho de la infraestructura, de la logística que ellos vayan a manejar en cuestión de vías, ¿no? Creo que no conozco aún muy exacto cómo sea el proyecto, pero si se van a estar utilizando las mismas vías, pues bueno, efectivamente será una cuestión de logística que ellos tendrán que analizar. Yo creo que en inicio sí, pero yo creo que en un proceso de ir avanzando, ir creciendo en la infraestructura, pues tendrán que tomar una decisión para seguir generando inversión. ¿Han creado algún instituto por parte del sector empresarial? No, yo creo que al contrario, yo creo que conectarnos es lo que todos queremos. Yo creo que la conectividad es algo que necesitamos y va más allá de muchas otras cosas. Ojalá y se pudiera dar. ¿El puente de la VNW podría quedar para este año? Sí, es un compromiso, aún no hay fecha, es un compromiso que tenemos, seguimos avanzando en la cuestión del proyecto y ahí vamos, ¿no? Vamos lentos, pero vamos. ¿Por qué ha tardado este incentivo que se le prometió a la planta? Por cuestión de proyecto. Creo que el proyecto no ha quedado aún en su totalidad. Había un proyecto con anterioridad que tratamos de rescatar. Creo que va a haber unas adecuaciones. Está habiendo su UOP, entonces ya ese tema yo no lo veo directamente. ¿Y el hecho de que ese año electoral todavía no retrasara más aún el proyecto? Pues tampoco es que la empresa tenga una urgencia como tal ahorita con el tema. Creo que hay otras cuestiones en las que estamos trabajando también con ellos durísimo, que son de urgencia, en cuestiones de energía, en cuestiones de otras cosas. Pero bueno, al final de cuentas es un compromiso y se tiene que cumplir. Gracias a ustedes.